Sí, Pedro era el discípulo directo de Benjamín Solari Parravicini, el único. Entonces él estaba muy ligado a las profecías de Parravicini, no así yo, o sea, era muy lector, sabía mucho de las profecías, iba vaticinando cosas, él creía que iba a estar para cuando apareciera el hombre gris o se diera esto de la nueva era, que en el planeta surgieran problemas de incendios, terremotos, cambios de clima, bueno, el cambio hacia la nueva era. Y fíjate, él que yo iba a ver, le falleció y no estaba, o sea, entonces él se manejaba mucho, hablando de esto, era muy unido a la Virgen, porque ¿qué pasa? La Virgen se la veía en la estancia de la broma. No estoy hablando de religión. Y bueno, andaba mucho con el tema de la parte crística.